El Barrio Aguimense de La Boleta celebra este fin de semana los actos principales de las fiestas en honor a San Cristóbal. Hoy viernes a las 9 de la noche en la Plaza del Barrio comenzará una gala a cargo de la Asociación Sociocultural Taidí que contará con la actuación del mago Juan Salvador. La jornada del sábado 6 de julio estará dedicada al público infantil que podrá disfrutar desde las 5 hasta las 8 de la tarde de castillos hinchables acuáticos a cargo del grupo Animación Damasí y una merienda popular para dar paso a las 10 y media de la noche a la brevena amenizada por el dúo Eclipse. El domingo 7 de julio, tras la función religiosa que se iniciará a las 12 y media del mediodía se celebrará la procesión acompañada durante el recorrido por la agrupación musical y mayorets La Salle de Aguímez. Al finalizar la misma se procederá a la tradicional bendición de los vehículos. Ya por la tarde a partir de las 12 y media tendrá lugar en la plaza la degustación de una paella popular elaborada por el vecino del barrio José Luis Rodríguez Cordero. A las 3 y media verbena amenizada por Ritmo y Sabor y de 3 y media a 6 fiesta de la espuma y castillos acuáticos a cargo de Damasí.